Esta información tiene que ver con una venta de combo de pastas. El combo incluye una pascualina, un paquete de discos de empanadas, más un paquete de fideos, a solo 150 pesos. Los pedidos se tomarán hasta el día 13 de mayo y se estarán entregando el próximo 15 de mayo. Colabore con el fútbol infantil del Club Eduardo Luro y 30 de junio.